...crio de bestia y pesca en la corción, antropología y un pack de chute. Me quiero pasar la palabra inmediatamente para el Ministro de Salubridad y Medio Ambiente y Naturaleza, su señora Susana Camaria Römer. Sí, buenas tardes, Turender. Gracias por la introducción. Está siendo verdad que ayer en el Consejo de Ministros aprobó el plan de desarrollo de agricultura, criado de bestia y pesca. Y ama a una duración de desarrollo de la movilidad de la inversión, lo cual es ahora que nos permite que el gobierno estipular un manejo y Turende, con el manejo que está, nos lo damos en noticias también, para asignar, Turende, por tomar nota de la dirección que nos estábamos. Sobre la manera que nos conocemos, si hay salud de gente, lo que hay que comer. Entonces, lo que hay que comer, hay que comer de verduras, hay que comer carne y pesca. También, esto es un poco simple, pero en el momento en que hay ganas, de salud, para que hay un remedio de medición. Y la corpita, como es bueno. La mejor medición es que comer, y también lo dicen en holandeses también. El Consejo de Ministros ha dado cuenta con el Consejo de Ministros, y se ha dado cuenta con el Consejo de Ministros, y se ha dado cuenta con el Consejo de Ministros, de agradecer la agricultura de nuestro país. Y en el año que acaba, de manera bastante, nos está desarrollando el colombiano, que es el profesor de la Universidad de Río Acha, que es un proyecto que acaba de desarrollar. Y también, por supuesto, que es un profesor de la Universidad de América, que es un proyecto de desarrollo orgánico, todos lo van a redundar con nuestra banda de entrenamiento con la planta de manera más efectiva. Nosotros trabajan también una buena vista con el ministerio para que el 220 de la universidad de la universidad se encendan en otros, entonces, cuando el costumbre tiene que hacer algo, lo que es bueno, es simplemente en esta planta, lo que es claro pero no es así, de la manera que nos facilita el agua, nuestra base de contenido, de las instrucciones, como plantas, como crea composto, como posoro, para botín, en medio no, con verduras, no vamos a comer insectos, pero que no está insecticida, que está en la corpente, pero que está natural, pero que es en el gusto, que está en el gusto, con verduras, que está en el gusto. Que me hace, ayer me está contento, de aceptar esto, de manera de manejar, de pesca también, a ver que nos ponemos, también con nuestra atención, de la propiedad de desarrollo, y nos ha permitido, ayer, para que nos haga, al gobernador firma, un decreto gubernamental, de manera que nos van a hacer, acuerdos con diferentes cooperativas, de pesca, de manera, Curaburico, Daiboy, Maripampón, Playa Canoa, Caracas Bay, y más después, nos que sigue con otra cooperativa, de manera Bay, Macola, Santa Cruz, de manera que el gobierno, por estar junto con la cooperativa, de desarrollo de pesca, de manera que nos traje, de manera que la cooperativa es parte de entreprenerse, y parte de agricultura, criodibes y pesca, nos que traje cooperativa, y nos han preguntado. Y hay dos tópicos, que me di la gama, brief, comunidad, de Bajer, y parte de Chut. Me daña diferente, y la pregunta de Bajer, con nuestra bandera con el chute. Nosotros estamos en el último 30 minutos más a considerar el chute como un lugar que viene para tirar cosas. Ahora, en la corzón, nos vemos en el chute. Nuestra visión es sobre, tradicionalmente, el Teinán estaba también. Entonces, a través de tiempo, nos vemos en el mismo. Porque la tiracosa en la mano, nos vemos mundialmente, también hay problemas en la masa grande, con plástico, que también tenemos en la mano, así está tanto plástico también en un continente, tinta drive. Y aquí en la corzón, un de nuestros problemas, no tenemos el chute, es el problema de agua. Entonces, pensé, nos vemos en el UNOPS, que es el Instituto de Nación Unida, que es la investigación de infraestructura, entre otros, y otras más, pero la infraestructura también. Nosotros no tenemos un rápido acceso para nosotros, nosotros, mi colega de VVRP y AMI también, porque nosotros nos vemos en el caso de que Kiko está en un propósito para manejar, para nosotros, y también nos vemos en el Consejo de Manejo de Agua, de acuerdo con la propósición, que es el reporte de propósición, y acuerdo básicamente con la Comisión de Manejo de Agua, Water Management, donde nos vemos en el caso de salud, de ambiente con naturaleza, como también de infraestructura, que están juntos sobre lo que sea, y también nos vemos en el caso de la propósición, y por eso nos vemos en el caso de la propósición, Por ejemplo, agua, que simplemente un agua por un agua limpia, pero un agua por también un agua que tiene diversos de aquí. E agua por un agua que tiene químico de aquí. Que bien un agua no necesariamente está con agua limpia, es por el agua que tiene diferentes elementos de aquí. Entonces, aquí nos vemos en que nos vemos en que nos proponen que nos vamos a dar un sistema que permite molestar. Y aquí nos vemos en que hay parte que permite molestar, de sonido particularmente, y sonido de música. Pero, y le di molestar, te atender, todo molestar. Tenemos que atender, por ejemplo, sushi también. Entonces, nos proponen que nos vamos a dar más track de ese, también nos proponen que nos vamos a fortificar la ley. Nos tenemos que pensar con nosotros, tenemos la primera propuesta de la ley de agua, químico también. Entonces, nos vamos a adaptar y eso es un paso que nos vamos a sugerir para el término cortico. Para el término más largo, nos vamos a proponer, entre otros, la capacidad de la gente para atender. Y entonces, nos vamos a adaptar a la ley de agua, químico también, o sustancias, diáfera, etc. También, nos vamos a hacer, por ejemplo, nos vamos a sugerir diferentes tipos de estudios para que nos van a llegar a una planta, que nos vamos a atender a la ley de agua, químico aquí. Entonces, aquí, para el término más largo, a base de alternativas, el técnico que tenemos, vamos a poner una planta. Entonces, nos vamos a adaptar a la ley de agua, que tenemos diferentes soluciones para que nos vamos a recomendar. También nos vamos a pensar que tenemos espacio para hacer más estudios y también nos vamos a pensar que tenemos un término cortico. Nos vamos a tomar una decisión y ese es el consejo de ministro de Abaya de Aguero Unido. Me quiero la que te inando de una oportunidad para preguntar. Gracias, señora ministra. Nos vamos a poner la primera tanda de preguntas. Deve haber una tanda de dos preguntas para cada persona. ¿Qué pregunta? Sí, señora, de la buena tarde. Gracias, señora presidenta. Sí, bueno, eso es un poco corto, desde que es un poco de plan, si no escriben el nombre aquí rato, lo que traje. Y tanto copia, no se tiene un problema con eso. Eso se cuenta con otra parte de manera también. Por ejemplo, en el desarrollo de la planta, si tiene que tener interés, no se va a dar más tiempo. Y luego, después, yo creo que es un poco corto. Y luego, yo creo que es un poco corto. Pero, yo creo que es un poco corto. Y luego, yo creo que es un poco corto. Y luego, yo creo que es un poco corto. Es un poco corto. Y luego, yo creo que es un poco corto. Y luego, yo creo que es un poco corto. Y luego, yo creo que es un poco corto. Y luego, yo creo que es un poco corto. Y luego, yo creo que es un poco corto del agrupismo. Y luego, miертmy, porles. Y luego, yo creo que sí. Y como gotzco, estoy bastante corto. Establando en H свет en H hola, tiene томas que hay muchas montas de la creencia. No de cort.* Yo creo que está sufrimos muchos profesores. Pero, yo creo que de repente después que de este momento tengo que como Hay gente que tiene cierto programa, que es barrio para barrio, que no se lo acercan bastante para negociar, pero para hacer cierta parte del tiempo diferente, media, tanto escribir como papel, como de televisión, tiene cierto programa que acaba en el área de salud. En teoría, de una manera de poder dirigir, vamos a llevarse uso para hacer información sobre agricultura, crio de bestias, pesca, con comer, con cocina, con cuidado de salud, diabetes, hipertensión. Entonces, es un hobby sistemático para escoger un tema y me parece que es la Fundación Itanami-Chanz que tiene, ahora que me parece que es muy joven que había estudiado en Yolanda. Entonces, es un hobby que me parece que es una oportunidad de dirigir para pasar para la próxima generación. También es un ambiente político, un ambiente de trabajo, para vivir en Yolanda. En realidad, me parece que vamos a generar un joven aquí en Yolanda. Entonces, nos estamos haciendo más concreto con una joven que estudiamos netamente en el área de comunicación para ayudarnos aquí, para poder implementar el programa. Y también, me espera que después de vacaciones, nos comienzan más que tan chiquitos. Entonces, me gusta, por ejemplo, la higiene bucal. Una app muy chiquita que te gusta, sin internet. Organizar, aportar una competencia. No digo pinta, pero tú enseñándonos con así. Planta también con otro. Por ejemplo, a muchos chicos, cada uno planta una cosa. Cuida, es una cosa con una planta. Entonces, van a decir así. Me voy a dedicar la atención a la planta natural. No hay gente gran y también. También hay gente con una planta para su vida. Pero también hay gente con una planta. Digo, no quito una casa. No tienen un escuelo de desarrollo. Tienen también un casa. También hay gente con un problema mental y de culpa. Para nuestra base a desarrollar ese. Que mentores que posten. Nos que van grabar. Van radio. Van corrent. Ejolec. Mi te quiere, personalmente. Que comprando poco tiempo. Dirigir. Por un programa en Angúte y Caba. Me he mencionado. No, no me he mencionado. No me he mencionado. No me he mencionado. Pero no me he un ejemplo de un programa. De over the best. Por ejemplo, de un Stanley Ignacio. Me te quiere que si. Un poco a diez minutos. Tú, ya el domingo. Tú, el programa. Tú puedes escuchar. Así le tienes más. En teoría, hay una chance. Que no te puede creer cosas nuevas. Pero hay un uso de la estructura que tienes. Me haces cosas con mi que haces con media. Mi que haces con... Por ejemplo, hay 24 institutos. en este instituto no me digo que es la asociación de la área de salud que está trabajando. Tengo un candidato de asociación de medio ambiente que prometió que estaba dando forma para dedicar a un grupo de Amigos de Terra, Unicura Sol, diferentes grupos que ayudaban concienciar y cuidar de manera. La fundación aquí, ahora que casi me dice por fin, nosotros estamos en la procedura que tengo que pasar. Esta es la dinámica y la fuerza que tenía que hacer al principio para poder realmente hacer la prevención. La prevención de un grupo de abierto, la formación. La formación de abierto, el programa de atención, dependiendo de cada grupo, yo no me aviso para que un niño es un programa de lucheschool, pero el mensaje también es un gozo. En la final. Entonces, me quiero desviar, pero para que me damos el cuerpo completo, y si, me voy a repetir, la idea está para que sean los gente, en una planta, 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 más natural, es un comercial, el plan para abastecer la comunidad. Gracias, señora ministra. Manera ministra, indica ahorita, tengo una lista pasando rond, están muy interesados, hay documentos, por favor, escribir mi nombre, mi e-mail adres, y mi organización, en teoría, nos la apie e-mail, la siguiente pregunta. Ministra, para mí una parte arriba es parte de criados de bestias, la ministra mencionaba, tiene un manejo, hay un manejo que también hay que tener cuenta, una parte de corte de bestias, para el cabrito, que se no? Sí, hay diferentes partes del asunto de criados de bestias, y uno en el molesto, que el criador de bestias tiene de ladronesia, y nosotros tenemos que tener un plan, masabone, y de organización, y ejecución, sus planes tienen que tener un nivel estratégico, y nosotros tenemos que tener un plan y ejecución a nivel masabone, digamos, directo, y nosotros tenemos que tener un plan de organización, veterinario, agraria y agraria, y también, con técnicas y higiénicas, y en algún momento aquí, a base de un manejo, hay que tener un manejo de bestias más tanto. Entonces, en la mitad de esta conversación, estaba con el ministro de Justicia, y el Procurador General, Riba, conozco, para prevenir más ladrones de bestias, pero, perdóname, como no quedaron en detalle, pues sobre el costado, el ladrón no me escucha, lo cual, cuando me dice en la radio, entonces, yo me decía, no adelantaba, no me tenía la chance de ganar, pero, me provisaba, con mi impulso, mi colega de Justicia, mi Procurador General, tiene algún costo, lo que fue mi ministerio, me estaba preparando, entonces, tengo la vista, para el problema, y eso se rompe la renta, la renta, la renta, se rompe la renta, se rompe la renta, pero lo que fue mi ministerio, también, nos tenemos vista, y la esperanza, lo que nos tenemos casi en la área, que es, para que es parte del Chute, también, concretamente, para que, en la cabeza, que hay bien, pero hay un uplosing, aquí, hay agua fuera de barco, pero pasamos en otra banda, en el norte, bajo en la mano, ¿Tiene una pista concretamente para qué día es una situación final aquí? Sí, un parque está seco de truco, pero un parque está simplemente en la camina, en la duna y agua. Por ejemplo, para mí está concreto, un barco, cuando llega en el barco, hace un monstruo con ADC para ver qué tiene agua. Es un costo de un dry cleaning, es un costo de un restaurante. Es más fácil que tenga truco, camina, tour y agua nube junto. No se propone en la primera instancia de truco, pero ahora no se piensa que no se piensa que puede ser más fácil. Me tengo que pensar que yo no se piensa de acuerdo con nosotros, con la manera que nosotros hacer, en vez de medicar truco, porque es fuente, pero también clamos en el aire y ahora voy a poner solo para dos maneras de atender. Antes de ver que es un error, es un error y ahora voy a poner solo para evitar ciertas cosas, también es molestas para hacer, ante su ni chute. Nos tengo que dar a base de análisis de esto y ahora voy a ponerse de qué tipo de purificación de el químico. Entonces, como puedo decir, si te entiendo, me digo muy bien, con términos de referencia, con un tercer partido de nuestra ambas tiendas, entonces una persona puede ganar, entonces una cosa que nos encontrará extra en la E, cuatro referencias instaladas con nosotros en Caba, que me han preguntado si es el estudio, si sigue, también contestaba en el Vajer, pero pensé en el mes, me estoy contando que no hay perder tiempo para sobre el aeroporto de la Orozacana Juniaki, mi colega Leí Tucumi, así que nos hayan presentado en el comisión de traje de con nosotros por la turma, ayer acabó la decisión, cuando estaba en el comisión de julio, que me de menos con luna, no es por la turma de la decisión, entonces llamó a informar al presidente del grupo de Water Management Caba, que tenía aprobación, mi demanda de error, y la decisión, pero no por sí, y acá, que me han de querer poner contra nosotros en cierto tiempo, en regular, para sobre el trabajo y mirar el progreso de los dosis, pero no está así, pero no está así, no, para otro año, con otros overings instalados, pero sobre el paso en el que tengo cana, para poder determinar lo que tengo que hacer, entonces quizás, si aportamos un poco de tiempo, para que no se vea que hay un cierto jabón que está lavado con él, que está produciendo una cierta química, que no se nota va a decirle con él, con otros overings, pero que no se vea que no usa el jabón que tiene tal producto de allí. Entonces, pues eso es importante para nosotros, que no seas muy efectiva también, donde sea el jabón que no tiene que comprar más fácilmente, además de que no están interesadas, ustedes también podían aprender también por eso. Entonces, nosotros les recomiendo, ya saben que sí también así, porque a gente, si tiene tal cosa que hay, no comprar. Y luego, a gente, con muchas otras cosas, nosotros enseñamos cosas de algo, nosotros enseñamos que si hay tal producto de cosas, mejor no comprarlo porque nunca está bien para conseguirlo. Entonces, la gente está fuertemente convencida de que el 80 o 90% del pueblo, ya que es la base de conocimiento, que haga ciertas cosas para eso más mejor. ¿Pero que usted dice dos años no? ¿Pero que estás tres años? ¿Pero que usted dice dos años? ¿Pero que usted recuerda que el 200.000? ¿Pero que usted nos ha ido en esa medida o con una medida más corta? ¿Para que usted cambia más tiempo? ¿Para que usted cambia más 100? ¿Para que usted cambia de análisis? Cuando está en la pregunta sin tiempo, ¿cuáles sí si no se cambia de tiempo cortico? Diferentes de mi área, está con nosotros con gente de caba, para ayudar a nosotros con la ley de área y, con una persona con la jurista de la ley, directamente con la área de ambiente. De la parte de acuerdo para una cantidad de horas para nosotros, para semana, en dedicaciones en saque, entonces, nos ayudamos a ejecutar y, en el cambio de en el cambio, en el cambio, en el cambio. Y, por lo tanto, es un problema, en el país, aquí, no hay gente para revisar la ley en la ley. Entonces, me estoy contento que la ley en la ley, que es más de una gente, que es un conocedor willing para traer la ley en la ley en la ley, y adaptar muy la ley en la ley, y, por lo tanto, y, por lo tanto, y, por lo tanto, Gracias, señora. Siguiente pregunta. Gracias, señora. Sí, muy gracias. La pregunta es, para molestos que el plantador no cae, de animales que están en los especiales para que se pueda. Después de la referencia, lo vemos la señora de Kiko. Sí, está bueno, pero en general hay problemas de cachorros también, cuando atacan a la bestia, también viene parte de la nota de cuál es el papá. Pero así acaba, porque hay errores que son las notas más estratégicas, pero así acaba con tres servicios, que son de agraria y pesería, por lo tanto tenemos ciertos aspectos de manejo, pero así acaba junto con la veterinaria, plus con el técnico y higiénico. Tienes tres aspectos de atención, mi papá con mi colega de justicia acaba con el orden público, y si está bien, hay muchos en todos los que están en la zona de la familia, pero aquí tenemos que tener un aspecto de información, si estamos en la zona de la familia, si estamos en la zona de la comunidad, pero así vamos a tener uno de los que están en la zona de la familia, nos vamos a tener un punto de desarrollo y manejo, y a tener un punto de atención. Como él dice, mi colega y mi colega, tienen un punto de atención que se acercan a los que están en la zona de la familia, en el conjunto de justicia para hacer un mejor mantenimiento de una nueva parte de la ley de ordo. ¿Puedo hablar más de la gente en las plantas? Sí. ¿Puedo hablar sobre esto? Si, ¿de cachorro? 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 ¿De intel sets deычно? No. увати en la zona por internet todo lo que se está aquí Ahí lo que simplemente hubo en el espacio ¿De que siguiente pregunta? Señora Kiko, ¿está impedir una prohibición total para el bajamiento de suceso en el machuto? ¿Qué es el trabajo de suceso en el machuto? Entonces, tengo que seguir trabajando con el gobierno para obtener una solución. Es una solución típica, una solución que es muy grande para evaluar a la gente más, es para obtener una solución. Este tipo de cosas que el gobierno tiene que ayudar a obtener una solución. Y como medio ambiente, tengo cartera de salud, medio ambiente con naturaleza, nosotros consideramos que tenemos un rol enorme de importancia junto con mi colega de infraestructura que también está junto con nuestro full on board para poder tener el cambio necesario. Si nos proibimos más, si nos está proibiendo todo el barco, no es muy bien. Entonces, obviamente, nosotros realizamos las consecuencias. Por eso, desde el marco alfradrá, el barco no hay, no hay más bajas de salud en la mano. Porque ahora no llega a costa, no tengo que entregar a salud. Nosotros tenemos que tomar salud como fue antes de bajar en la salud, no te voy a bajar en la salud. Entonces, ahora, si me parezca, ahora no solamente, no tengo que correr a salud para trabajar, pero también cruzando, más bien para trabajar, que también tengo una balanza. Y luego, como tengo la cita, según nos, traje libre, no nos haciendo ninguna solución permanente, como por el que suje y químico está. ¿Constante, un análisis? ¿Cuánto te costa para rafinar agua y suje? Sí, eso también va a ser parte de un estudio, no. Eso también va a ser parte de un estudio, no. Entonces, después, si tiene interés, nos va a ir más a fondo. Entonces, me voy a ir a la Comisión de Water Management, con el técnico de la Comisión de Water Management, para que, por eso, se ha que no se ha preguntado, ¿qué es lo que te va a costar? Voy a ponerle a preguntar, pero me tengo que cobrar, ¿quién me tengo que cobrar? ¿El barco? ¿El truck? ¿Es un producto de producción? ¿Es un producto de uso? Yo también le voy a preguntar sobre la solución, pero si, yo voy a analizar, ¿qué es lo que es lo que la química está? ¿De dónde también tienes química? ¿Por qué, por ejemplo, introducir, por ejemplo, ese tipo de jabón con ese tipo de ingredientes? Por eso ya acabamos y ahora hay necesidad de decir que la química es una granja de renta en el país. Pero así hay diferentes medidas que tenemos que tomar, con pesticidas, por ejemplo, también. Por ejemplo, estoy contento de que hay gente en el terreno que traje a la ley, para que puedan decirle que esto no es aquí. Si no es amigo, está consciente de esto, pero no tiene instrumento. Dónde hay gente, que es para ayudar en el área, ponen la cabeza, trajan para nosotros y bajan el problema. Si no hay problema, si no hay problema, tienen que tener solución para el financiamiento. Y para el público, y para el público, y para el público. Es mucho tiempo para contestar. ¿Ya? La siguiente pregunta. Pero, señora, esta es la hora para contestar. Pero, con la manera de tu colega en la cabeza, el timeline es muy importante, para que la manera de la cabeza también hay diferentes gobiernos decidir. Es decir, si hay cosas, un gobierno hasta trae un par de tanques que caban, no puede pagar por nada, porque aparentemente no puede saber cuántos usan. Pero, señora, puede pedir tres para cinco años, que la ley es una clara, y ahora sí que viene, y va a tener instalaciones. Sí, eso también depende de la ley. Pero es una cosa, otro gobierno puede decidir otro también. Sí, eso siempre queda, siempre hay otro gobierno que decidir otro. Lo que tengo que hacer, yo creo que siempre tengo que hacer de tener que hacer lo que sea. Todos ellos tienen que hacer lo que sea. Y que la ley es un proyecto, que es un proyecto, que se va a tener que hacer lo que sea. Pero no tengo que hacer nada. Entretanto, tengo que hacer un cambio de trabajo. Pero tengo que hacer un cambio de trabajo. Y esto está con nosotros por que primero la gente se haga un juicio de trabajo. Y para eso que nosotros queremos lograr cosas, nosotros comenzamos a ver realistas. Nosotros proponemos presión para el ministro político, para tener un término, porque es imposible que cumplir. Entonces, nosotros no estamos haciendo eso, pero ofrecen de un aeropuerto en un mes, que tenemos una nota de hecho, no podemos mirar el consejo de la Bogotá, no podemos mirar el paso, entonces no podemos ir a fondo y pasar el paso. Completamente transparente. Entonces, nosotros también podemos comprender cómo no tenemos que resolver, si no tenemos un problema para solucionar, sino que no tenemos que solucionar. Si no tenemos que hacer un término cortito, si no tenemos que hacer un término cortito, tenemos que tener un término medio y largo, y así tener un término largo. Entonces, no tenemos que dirigir. entonces no se sigue, mi ejemplo de manejo no se sigue, y si tiene gente que no se sigue manejo nosotros como pueblo, no se comienza a pisar cuando no se rompe una vez, para sobrar si no tienen para qué cambiar el manejo, para qué va a cambiar entonces comienza a un nuevo, no me doan un culpado obvio para tu renda, hospital nuevo cuando hay hospital nuevo, mi pobreza no está ejecutado el hospital nuevo, en este caso el hospital el hospital ya comienza a hacer en 2013 con una manera de estructurar de nuevo si se sigue, para no se puede llegar a un hospital nuevo mi padre de Kunukito, mi padre de Traco, Riohacha solo con una ocasión, mi amigo, mi ex colega de White Man Victorina, a comenzar este proyecto un proyecto que comenzó a cimentar, cuatro años a pasar mañana el proyecto, el proyecto estaba tan low-low pero mira tu un buen proyecto, pero es proyecto Rangui que me han hecho, mira, más trayecto no hay, por ejemplo un ley entre otros, arriba, afal, stoff en la ley aquí el ley, mi dice que está otro en detrás de aquí aquí el ley me dice que vamos a continuar con el ley aquí y con eso de sonido, cuando está papiando arriba ayer tiene un manejo de ley de molestia que no estaba atrás pero hay que ver el manejo que se implementa ahora vamos a ver el parque de sonido pero hay que mi departamento que está trabajando arriba ayer y luego comienza a poner otro menester pero hay que seguir, que son de sonido también que también, si vos querías lograr cosas como menester si vos querías que cada vez está, vos te comenzar de nuevo vos no te logra nada, nada vos tengo ese uso de conocimiento de gente vos tengo el ministerio que está de acuerdo arriba a la área vos tengo el ministerio que está reconocer hasta el nivel mundial de los ministerios, vos tengo ese uso de conocimiento nos tengo ese uso de documento en el que ya acabamos organización y manejo atrás arriba ayer, entonces nos portuís en ese sentido que nos haya ciertas cosas más importantes que bien, es cosa de gobierno en el que para el proyecto en el que está bombón a mí te aconsejará el pueblo van a estar de vota para gente con esa cosa y por eso nunca más nos llega nos mestre continuar con el proyecto en el que está bombón o señor, el estatus de, la señora se menciona la parte de agricultura con crio de pesca, bestia y pesca el estatus de proyecto para venir con vaca, foco de Colombia con una ropa criticada, cerca de cierto grupo en comunidad de banda arriba entre otros como está pagando su estatus, un costo que aún está traiendo arriba o que es un costo que es un fogo inmensa? no, está traiendo arriba, entre otros mi ministerio como está pagando, está aquí con el cuadro de parte del medio ambiente como se tiene cuenta con eso, de parte de salud como se tiene cuenta con eso de parte de naturaleza como se tiene cuenta con eso Hay un manejo que está trabajando también como indicado que está en el nivel de ejecución. Y también hay que tener cuenta con vacas, hay que tener cuenta con un par de bestias que nosotros crean en el corazón. Trabaja, cabrito, carne, gallina y porco. Hay que tener bestias que nosotros crean para consumo. Por lo tanto, hay que tener bestias que nosotros crean para, etc., con el tiempo para consumo. Y también hay que tener cuenta con el par, el cachorro. Y también hay que tener bienestar de bestias que nosotros crean. Pero en el momento en que nos concentramos en el área de lo que se llama normal, veitelt. Esto es vaca, porco, cabrito, carne, ¿qué más? Ah, gallina. Bien, Paco. ¿Qué vamos saber de esta investigación a vaca? Hola, ¿ controversiales? O que tiene nuestras investigaciones? ¿En las condiciones de cualquier manera? También habría pedido a vaca, eventualmente entrenamientos. Es de la área básica. en el aspecto económico, mi colega de Asuntos Económicos, Tauac, la infraestructura es parte de la administración de VVRP, aviso ahora que tu vales el papel de la administración de la Ayer, aviso ahora que es el colega de Economía BNI, no tengo ninguna reunión con la administración de la administración de la administración. Ahora voy a coordinar un tanto de cosas que están juntos, voy a preguntar, voy a coordinar, cada quien trabaja con cosas, tengo básicos que en Berkeme. El proyecto está en el estadio E, en el proyecto, donde hay más profundo, en el proyecto está en el aspecto, pero no lo piden a un concepto económico, por ejemplo, el proyecto de la administración de la administración de la Ayer, o una administración de la administración de la administración, entonces la base de los proyectos de la administración de la administración de la administración, pero la agricultura es otro criadero una ni bestia también ok, grande no sé si pide dos standards tengo una pregunta para la persona ok señora antes tenía el departamento LVV que estaba encargado de un servicio público en especial el agricultor criador de bestia me acuerdo con el tiempo que reclama arriba el grado de servicio de manera constante algo que estaba creando de un manejo imagínate un manejo mucho más pequeño que tiene que mira el estatus de LVV, también hay cambios también hay mejorancias personas me quieren decir de otra manera, de un manejo un servicio así o un departamento así, no está todo un servicio pero también el manejo es difícil sí, parte del manejo es un upgrade naturalmente es un servicio que no se dan a un día se llama agraria es un servicio de LVV pero durante que se llama LVV tiene un terreno y de un año y también hay atrás que tiene cierta facilidad pero comparar con lo que no se estaba a tener antes entonces ese también está parte del manejo para sobrar poco a poco todo el manejo se viene al orden el servicio que va a poner a la AVV con un género que va a mirar con un género que va a tener una especie de comida pero no se trata de una especie de una especie de un género que va a tener insectos que va a poner así etcétera vendiendo semillas para generar más bestias toda parte del manejo que va a va a ir atrás me te constatar en la VVRP pero es que me te constate el gobierno con nosotros va a ir atrás que menos ningún viene en la nuestra etapa para seguir creciendo Siguiente pregunta la economía general a CREM que ahora la economía general CREM se torna a CREM hay una preocupación general más de la agricultura y la pesca sobre lo cual tenemos que producir una parte más grande de la que nos comienza en un momento que la agricultura no está haciendo la agricultura producir buen más que nos producen nacional bruto menos que un por cento de agricultura entonces hay que es una cosa de preocupación sobre si depender totalmente si no hay otro pueblo o no comien de turdía es eso cabe en este bizarro como es solo para generar más como agricultura también no se pone tanto en sobre modernizar la parte de Jedam no usa agua innecesariamente no usa más tanto área geográfica como es para más producción nos tiene algún productor que se usa un medio más moderno y mira que no producción está más alta si ella va atrás es parte de nuestro producto nacional producto tíquid apenas un por ciento que me la mira menos entonces nos queda con menos un tanto que está más o menos el tipo de producto ni me está contando arroz que se en se que no comina na agricultura pesca y crió diversas frescas nos está comiendo 160 millones para año para ficar con más choque placa nos manda for entonces es comina más caro en mi opinión que tiene donde está para sobre ahora que busco un coche de fogo pago flete pago seguro pago pago freezer peta den que me hope elemento que está real que nos ahora cobran pero hay que nos busco moda para producir un cosa que no para nos escapa es innecesario y para comer el grito para más salud que quiente pregunta si no me quedas una pregunta de agricultura pero me quiere remarcar algo sobre franklin su pregunta me posso tudor sí Sí, voy a hacer una pregunta arriba para acá, sí. Me sé cómo tengo que reaccionar arriba. Bien, es algo que hace el último tiempo que se hace 2 años de proyecto, 2 años de proyecto, ya indican que no hay cantidad de agua, no que hay para arriba, pero señora, toma nota, ya sé que entonces no hay que ver si es para fin. De la coranda, mi reto. No hay que ver si es para fin de año, no logra nada más rúo. Señora, toma nota. Pero tengo una nota con el interés para el bairro, pero nosotros tenemos que tratar con, según las reglas, no es posible, pero con el consenso de desarrollo de nuestros países. La próxima pregunta de la agricultura también. Señora, si puede hacer un costo bata, analiza, ¿no? Tiene tiempo que se puede invertir en la agricultura, cuando quito, ¿tú le viajes, no? ¿Qué te sabías? ¿Qué te sabías? No hay laboratorio que se pronuncie con los que están en griego, como sí, deben cambiar alτο Bea. Es un laboratorio pequeño que nos dejo, pero trabajando así, va a tener agricultores, pero va a meter las verduras para vender. que es algo que está vendiendo y está bien. Así que, por lo tanto, hay una cadena de producción de agricultura para generar trabajo. Lo que queremos, no solamente para comer más salud, sino para saber lo que vamos a comer, sobre la hora que vamos a comprar, la verdura cierta, sino para saber lo que vamos a comer. Pero, por lo tanto, hay una cadena de gallina, con un bicho de energía, ahora me puso, y en esta luna, hay cuatro tipos de parásitos. Entonces, hay más de cabritos, hay un amor y bueno, hay una cadena de gallina, hay un tipo de parásito. Entonces, hay pesticidas, que dañan a su cuerpo. Y en el mundo, hay una cadena de verduras, hay una cadena de plásticos. Entonces, no tenemos que realizar, que hay un aspecto de seguridad de la comida. Hay un aspecto, que no tenemos una cadena de salud, y salud, y salud, y salud, y salud, y salud. Y salud, un buen poquísimo, y salud, y salud, y salud. con el trabajo producido en este país con el trabajo producido y con el control y la gente no está controlada con el trabajo con la gente que está haciendo la agricultura con el trabajo y la gente va a crear un sector nuevo fuerte de una persona más que traje de casa que traje el computador que traje el laboratorio que traje el doctor de bestia ahora voy a analizar voy a tener un sector que genera una buena entrada entonces, por ejemplo, Holanda pero Holanda es de dos países del mundo después de Merca después de Merca Holanda es el país que exporta más tanto de agricultura y aquí no está no está haciendo semillas de machine de todo tipo de medios para atender con la agricultura también en Corso también se posiciona más uno innovativo comenzar a hacer cosas nuevo y no tiene algún nosotros hace research y development nosotros generar cosas nuevas también son cosas que cosas de cannabis todo el mundo está basado con cannabis nosotros también en Corso para que no está basado y no está basado así según todo el mundo que no está es un intelectual que está dentro del laboratorio que está en su laboratorio como es un criatur planta y semilla todo el cadena Gracias señora, siguiente pregunta. Sí, eso es parte de la bestia, pero es parte de la plantación, pero es parte de la gente, ¿me entiendes? Sí, eso es parte de la plantación. Sí, eso es parte de la plantación. Sí, eso es parte de la plantación. No, sobre el terreno de caibou de VVRP, de transporte, tráfico de transporte e infraestructura, manejo de terreno de caibou de mi colega de VVRP. Sí, yo no conozco la petición para un terreno tampoco. Sí, yo no conozco la petición. Es parte de la petición. No conozco la petición. No conozco la petición.